Sé lo que está pasando con los campesinos, con los agricultores, con los choferes, con los motoconchistas, porque lo veo y lo vivo día a día. Y desde ese sentimiento pretendemos llegar al Palacio Nacional para derrumbar este país y que la suerte cambie. Pero la suerte debe ir acompañada al trabajo. De que asumamos este compromiso. Este gobierno votaron por este presidente de cada 100 electores, 27. ¿Qué significa? Que este gobierno malo fue puesto por gente buena que no votó. Pues no debemos repetir la historia. Supemos. Porque hay con el voto de ustedes que le importa este país. Hay con el voto de ustedes que le duele este país. Hay con el voto de ustedes que quieren ver a su familia y echar para adelante que vamos a ganar. El compañero Jerez lo dijo, todos los... Muchas gracias. Acompañarlos para ayudarlos, para apoyarlos a tirar para adelante y a echar este país hacia adelante. Porque estamos totalmente agobiados. Estamos perdiendo. Estamos perdiendo. Que hoy está siendo utilizado para otras cosas. nosotros queremos que un gobierno suyo ese dinero se use para fortalecer el sistema educativo nosotros más desordenada del país con deudas de cientos de millones de pesos Andi del Juvenil ¡Ajuntos! ¡Ajuntos fueros!